¿Cómo cambia la naturaleza de la institución policial? Muchas gracias por la oportunidad de explicar esta grave situación. Lo que esta propuesta de reforma constitucional y de modificación de la ley de la policía hace es formalizar jurídica y constitucionalmente lo que en la práctica ha sucedido, que es la destrucción de la subordinación civil de la policía y ponerla totalmente bajo el control político partidario del Frente Sandinista en el carácter de Daniel Ortega, que se presenta a sí mismo no solo como jefe de Estado, sino como el jefe de un partido hegemónico. Recordemos que la policía se llamaba policía sandinista. En la transición democrática se construyó un modelo de policía civil con elementos de la democracia occidental. Lo que hace esta reforma es asemejar a la policía de forma jurídica a lo que existe, por ejemplo, en países como Cuba o como China. Ahora, la propuesta ofrece, como adelantábamos, también cárcel a quienes son considerados por el gobierno oficiales desertores y desobedientes. Estas son las palabras textuales. ¿Existe una oposición, Ortega, dentro de la fuerza policial? ¿Cómo es su vínculo con estas fuerzas, cuyo apoyo es clave, verdad? Efectivamente, la reforma establece tres sanciones adicionales a cualquier oficial que desobedezca a las leyes. Prácticamente invisibiliza el control civil democrático, resta por completo cualquier rol parlamentario. Y lo que claramente indica esta reforma es que Daniel Ortega y la ilegítima vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, tienen mucho temor que dentro de la policía pueda haber una eventual insubordinación. Lo que sí se ha documentado es un número importante de policías, particularmente de bajo rango, que han salido de la fuerza policial y algunos de ellos incluso se encuentran ya en Estados Unidos. ¿Por qué cree que llega a esta medida en este momento en particular? Bueno, usted nos decía que están intentando contener a quienes consideran subversivos. El régimen de Ortega ha decidido radicalizarse, ha iniciado un proceso de cercanía con China, con Irán, con Rusia, además de eso una persecución a la iglesia católica nicaragüense y esto le ha generado elementos de descontento dentro de su propia base. El régimen de Ortega quiere asegurarse que tanto la policía como el ejército no le causarían problemas en una eventual insubordinación. Quiere controlarlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!